Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar pues mientras esto suceda tenemos que celebrar tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza también hábente si un pase pa' seguir la borrachera la borra de mi compadre ya no quiere caminar que por si la huella es loca bien que me hace batallar le pongo yo la carreta y no la quiere cargar también se pone esos moños y me empieza a renegar rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado siendo las mujeres guapas que adoran el zapateado bonito sus garipeos, también sus valientes charros sin contar los buenos bailes que celebran todo el año orgullosamente soy de Tamaulipas donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan orgullosamente soy de Tamaulipas con mucho orgullo lo digo soy de Tamaulipas y a poco nos dijeron que no lo lograría y a poco nos tiraron pedradas esos días soy como Catarino, me curo con saliva las balas que me tiren, no me quitan la vida seguimos en el ruedo, luchando día con día si todavía no estamos, donde dije algún día seguimos el camino, por nada se desvía y ahí sigan insistiendo que ando como quería y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos unas palabras que le quiere decir a su hija antes de empezar esta bonita cabalgata muchas felicidades y que se la pase muy bonito este día que lo disfruten, que no está tan agradable pero hay que hacerse lo bonito claro que sí, es lo principal, ¿verdad? no, pero ahorita ya, cuando empiece el baile y dan ven y frío a traer y ahí sigan insistiendo no me espantan el sueño pa' que vayan sabiendo que murió el quemado un dicho fue diciendo y el presente es de frente el toro es por los cuernos yo seguiré en lo mío no se anden confundiendo y también dijeron que no me miraban en muy buenos pasos hay gente corriente que aunque no les paguen van a andar hablando porque las envidias se van asomando si vas avanzando y ahí les va una mía que como el canelo yo estaré peleando nacimos con otro casal con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo con gusto yo se lo canto de cuna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor tamulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas lo respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros de Trine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas el maestro siempre me acuerdo su vicio son las charreadas caribios y cabalgatas a todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León pasando por Tamaulipas al estado potosino transmitiendo su visita entre escuelas y caballos arriba a mi Tamaulipas la estación que se olvida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por esos 15 años. En los cortocomentos. En los 15 años han vivido. A lo mejor han sido momentos difíciles. En los momentos empederados, en las escuelas, con los papás, con los hermanos, o no será. A lo mejor. No son tan agradables. Pero también hay gracias a Dios porque en las adversidades, en el conflicto, en las cosas, las enfermedades, todo lo que nos gusta, también ahí está presente Dios y también a lo que le enseñar y decir, pues invitarte a que hoy así como hasta ahorita, tu papá ya te enseñaron ya te bautizaron ya te hiciste la reacción nueva, ya te hiciste la conversión y a tus papás, digamos del ángel de Dios, en la cuestión de la fe, ellos ya cumplieron la cuestión de la fe, ellos ya te enseñaron lo básico, ahora depende de ti, que esa fe que ellos han cerrado tu corazón, que han cerrado tu vida, ahora depende de ti que sigan creciendo, que sigan madurando como, pues a parte de los sacramentos que nunca te faltes, no traes tía que nunca te faltes tu confesión para que así como vas creciendo en la edad también vayas creciendo y fortaleciendo tu espíritu, para que entonces puedas apuntar los retos que el mundo te ha presentado como lo básico, que siendo humildad, pues nada más que también que haces este nuevo reto que te ofrece la vida el pasar de la niñez a la adolescencia y a la juventud implican cambios y parte de esos cambios es ahora vas a empezar a ser responsable de la vida, de tus acciones de tus decisiones pero mientras siempre esas decisiones estén basadas en la voz de Dios y en la fe pues nada de lo que el mundo te ofrezca pues cosas de perdición o vicios nada te va a caer si estás de la mano de Dios y te invito a que también te pongas en la presencia de la mano de la torre de la mano de María nuestro hermano que nunca te faltes su abogado su protección que siempre te convites a él en tu vida en tus estudios en todo para que el templo de él sea una buena cristiana y en este estudio a los adolescentes a los jóvenes que tener a Cristo en su corazón es lo más importante y lo mejor que nos podemos hacer ponte de pie por favor vamos a entregar los signos entreganse el nombre de los ángeles bien por favor que de la iglesia por el sacramento del bautismo se te infundió una nueva vida de sus citadas tus papás y panemos se alegraron con tu llegada a esta vida de la iglesia y movidos por el Espíritu Santo de Dios te presentaron en la iglesia para recibir la vida eterna por medio de las trabas o las malas a ellos se les pidió que se comprometieran en el impacto en la fe y que la vida divina que recibiste se viera preservada del pecado y se desarrollara en cada día de tu vida hoy al celebrar tus 15 años es necesario que renueves tú misma y de manera consciente tu propio compromiso bautismal renuncies al mal y te comprometas seriamente a vivir como la étnica cristiana la fe que recibiste de tus papás y paridos a través de la Santa Padre y la Iglesia Católica por eso te pregunto ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no desquiarice? ¿renuncias a Satanás para que el autor el pecado? ahora vamos a progresar nuestra fe te pregunto ¿crece en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y la Tierra? ¿crece en Jesucristo su único hijo Señor nuestro que nació de María Virgen padeció fue secundado resultó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿crece en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunidad de los santos en el perro de los pecados en la protección de los muertos en la vida eterna? tú es en la iglesia esta es la iglesia en la iglesia en la gloria de profesar profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Recibe la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. En ella encontrarás diversas historias de los hombres y cómo Dios intervino en la vida de cada uno de ellos y convirtió su historia en historia de salvación. Por medio de esta Palabra, Dios quiere intervenir en tu vida para darte la salvación y antes en sus caminos. En ella también encontrarás las palabras, obras y milagros del Señor Jesús para que las leas con amor y con devoción. Al entregarte esta Palabra de Dios, debes comprometerte a leerla, meditarla y practicarla para alcanzar así la libertad. Yo recibo enseñar la obediencia y con el acompañamiento continuo y constante de mis padres y mis amigos. La leeré, la meditaré y la formé en práctica. Gracias por paz y amigos. Gracias por paz y amigos porque sé que no me abandonarán en este santo ejercicio que Dios nos cumplió. Recibe este rosario que es signo de la amor a la Virgen María y debe estar en todos los días de su vida. Procurar, respetar siempre y en todo momento para que ella vaya modelando el corazón, así como modeló el corazón de Jesús. Gracias. Gracias. Yo lo recibo por este amor que le dejo a la Madre de Dios y le rezaré para que ella me conduzca a Jesús durante toda mi vida y me comprometo a evitar sus virtuales. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, que por la suerte del Calamón, que nos hiciste que tu Hijo se hiciera a la obra y el Señor de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, que sufra la muerte del cruz y que los trae entre los muertos. Dígnate, bendita, espira, gracia. Que el hijo te emociona el abuso de este rosario en esta medalla en honor de la Madre de tu Hijo, con apóra con los daños de mi corazón para que aumente su devoción y en la hora de su muerte, la misma Virgen María la llene a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, fíjate bien, bendita, fíjate bien, bendita, la palabra de Dios no es la historia de Jesús ni es el libro donde dice cómo inició el mundo y cómo va a terminar, tampoco es eso. Tampoco es una historia de una novela ni es una biografía. La Virgen María es palabra de Dios y es para hablar con Dios, ¿verdad? No es para que tampoco andan ahí peleando con los hermanos separados y esas cosas, ¿no? Es para hablar con Dios y cuando tú tengas alguna situación en tu vida, cuando tú sientas la necesidad en tu corazón de hablar con Dios, hablas de la Escritura, vas a invocar la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, cuando no te lo hablas, ahí el Señor te va a decir. Cuando quieras siempre hablar con Dios, para eso es la Escritura. Aquí no busques cosas científicas y cosas del mundo, aquí no vas a encontrar eso. Aquí es la Palabra de Dios. Y el Rosario es para hablar con María. Fíjate bien, les damos el Padre Nuestro y el Ave María. Bueno, pues te la aprendes porque les damos 50 de María. Cada abuelita es un Ave María y cada escrita o florecita es el Padre Nuestro. Entonces, fíjate bien, para que no te despliega, les damos 50 puntos. En la mañana cuando te levantes, rezas 10. Y ya que te cambies, te vayas, te rezas 10. Y ya luego te vas a la escuela, estudias. Y cuando llegues a la escuela, otras 10. Y luego te duermes, porque todo es en siesta aquí, entonces te duermes. Y luego hasta la carrera, y luego otras 10, ya 30. Y luego un reto de celular, y luego después lo dejas, y otras 10. Y luego en la noche, entre 2000, las últimas 10. Y ya nuestras encuestas del libro, para que desmayes en misma si no te acompañes. Muy bien. Ya, eso es el Padre Nuestro. Vamos a continuar con el estando de la Escuela. Vamos a continuar con el estando de la Escuela. Cuando te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Junto en la tierra y en el trabajo de los hombres, Te presentamos el vino y el pan, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea, Señor, por este pan, bendito sea, Señor, por este pan que nos diste. Bendito sea, Señor, 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 bendito sea, Señor de todos los santos de iglesia te ofrecemos señores el sacrificio de la alabanza por los dones de los divinos y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros lo dediquemos a la ayuda de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en su deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es orgullo que estemos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y de los santos te aclamamos bien y de alegría santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso del universo son llenos y la tierra están llenos de tu gloria hosana, hosana, hosana en el cielo 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 de rodillas por favor santo eres el verdad Señor fuente de toda la santidad el cual, cuando Dios va a ser entregado a su pasión pero totalmente aceptado como pan darte gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo domenico a todos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes y el mismo modo acaba de hacer a tomar el cáncer y la desgracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo no me levanto todos de él porque este es el cariño de mi sangre sangre de la alianza de la iglesia que será trabajada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto y conmemorarse un día de pie este es el sacramento de nuestra fe así pues vayas a celebrar ahora en memoria de la muerte de la traducción de tu hijo que ofrecemos el padre y el padre de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servir de tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo mora en la unidad con los padres vamos del cuerpo de la sangre de Cristo acuérdate señores de tu iglesia y te damos por todo la piel y por favor Francisco con nuestro obispo José Armando y todos los pastores que quitan tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que se durmían la esperanza de la resurrección y de todos los hermanos con misericordia admítelos a contemplar los de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestro esposo San José los apóstoles que mantienen un talifo a través de los tiempos crezcamos por ti con Jesucristo compartir la vida y cantar tus alabanzas por Cristo por él y en él a ti Dios Padre un hijo de y la vida del Espíritu Santo todo lo ahorita la gloria por los siglos de los siglos nos unimos nos unimos en alegría con la familia de Grecia y con ella misma por sus quincean nos reunimos en la oración que Cristo nos enseña decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea un don venga a nosotros tu reino hágase profundada en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal librando de todos los males Señor y concedo la paz de nuestros días para que herida de su por su misericordia y no siempre vivimos de pecado y protegidos toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que viviste a tus apóstoles la paz les dejó mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados con la fe de tu iglesia que conforme tu palabra conceder la paz y la unidad tu que eres y reglas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre como ustedes nos damos un presto de paz por los siglos ¡Gracias por ver el video! 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 Un saludo ¡Suscríbete! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Suscríbete!